Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo perderte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.